¡Ay, mi corazón y mi viejo! Ay, yo curado el sol de amores Ay, yo llego aquí en mi pecho Ay, yo llego aquí en mi pecho Ay, ay, yo llego aquí en mi pecho Ay, mi corazón y mi viejo Ay, yo llego aquí en mi pecho Ay, yo llego aquí en mi pecho Tienes unos ojitos como la flora Como el sol en ti, negro del alma Cuando miro tus ojos, pierdo la calma En mi corazón siento tu juramento Y no hay primer asiento en el mundo Y esas palmitas